Estos son los adelantos de Primavera-Verano desde Adelina Villu. La nueva temporada trae colores vibrantes en lo que a accesorios de moda se refiere, y esto se visualiza en este anticipo primaveral que Adelina Bayer pone a disposición de la teleaudiencia. El color coral será tendencia y los aros de grandes dimensiones serán protagonistas, con detalles de plumas y monedas antiguas, todos en armonía con pulseras que combinan coral dorado y bronce, anillos y fajas de eco-cuero. En esta misma sintonía se presentan aros XL con plumas amazonas y dorados que se lucen con los cabellos largos. La bandolera de eco-cuero croco también es una buena opción. El blanco está siempre vigente, es sinónimo de elegancia y hace un buen contraste con la piel bronceada. ¿Qué le parece esta gargantilla con fantasía de lágrimas de nácar que se presentan en cascada? La faja en composé es de eco-cuero con tachas. En imágenes, aros muy importantes con plumas de gallo, piezas de bronce y cristal de roca. La pulsera y los anillos armonizan muy bien, al igual que el shawl de encaje. Siempre dentro del blanco se presenta ahora un chaleco muy artesanal, bandolera de eco-cuero con aplique de flor y un conjunto de collar de doble vuelta, aros y pulsera, totalmente trabajados en retazos tramados de algodón. Pueden llevarlo en conjunto o cualquiera de las piezas por separado. El turquesa, en todas sus gamas, es un color infaltable de la temporada primavera-verano. El solitario es lo más chic de esta colección. Es una pieza de moda de tendencias vintage imprescindible. Permite múltiples combinaciones, por ejemplo, con la faja azul siam, con esta gargantilla que ofrece dijes y herrajes con cordón de cuero, aros de piedras facetadas con lágrimas, pashmina de hilo y cinto calado con tachas. En la pasada final, la línea de fiesta, amalgamando colores negro y plata, texturas metálicas, piedras y mucha pasamanería, además de combinaciones de eco-cuero y strass, que es lo último que llegó. Aros, pulseras, anillos, cintos y bandoleras, todos en perfecto composé. Esperamos que este adelanto de temporada haya sido de su agrado, recordándoles que Adelina Villú está en Salta 750. Agradecemos a nuestra modelo, Gabriela López, que además de ostentar muchos reinados, es flamante arquitecta. Y por supuesto, la felicitamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!